Hola, bienvenidos. 10 minutos de yoga intenso combinando ejercicios de cardio con resistencia, un poco de fuerza hoy de tren inferior, piernas. Necesitamos una silla, un cojín, un banquito, algo que tengas, un poquito más alto para hacerlo más fácil, si ya crees que tienes un poco más de fuerza, un poco más bajito. Y nada, hoy trabajamos sin zapatos y sin calcetines y estamos listos. Vamos. Hola, bienvenidos de regreso. Vamos a trabajar mucho tren inferior, piernas, cuádriceps, bicep femorales, isquiotibiales, glúteos. Necesitamos una silla, cualquier cosa. Mientras más alta, más sencillo. Empezamos. Pies separados, grande. Activo mis piernas, doblo un poquito las rodillas, inhalo. Exhalo, suelto, suave. Dos más, inhalo, me alargo. Exhalo, suelto. Una más. Suelto, suelto. Suelta todo el peso, flexiona la pierna derecha, abre el brazo izquierdo, gira desde los hombros, conecta el ombligo hacia arriba. Cambio de lado, pierna, brazo y cambio. Abro mi brazo derecho hacia arriba, desde el ombligo giro. Voy al centro, inhalo, alargo mi espalda, bajo bien, bien la cadera, conecto el ombligo. Brazos arriba. Abro la punta de los pies a un lado y al otro. Vamos lubricando un poco la articulación de las rodillas, cadera, tobillos. Fuerza en piernas, voy arriba al inhalar. Cierro pies, exhalo, bajo. Brazo derecho arriba, me inclino suave, cabeza. Gírala hacia el piso. Estiro ahora los costados, cambio de lado, me alargo, exhalo, voy al otro. Eso, regreso al centro. En el medio de tu tapete, inhala, ve arriba. Exhala, baja, te sientas. Rodillas juntas, bajo, 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 todo lo que pueda. Manos en el piso, talones arriba y voy atrás. Planto pies arriba, inhalo. Manos en el piso, talones arriba, dos. Brazos bien firmes, inhalo. Tres. Dos más. Inhalo. Cuatro. Última, inhalo. Apoyo, subo y camino los pies atrás a un perro mirando al piso. Inhalamos y vamos a una plancha. Quédate ahí, conecta los talones hacia atrás, alarga tu columna. Tres respiraciones. Rodillas. Talones a glúteos, abre pecho, los codos apuntan hacia atrás, exhalo. Uno. Dos. Que los hombros no se vengan adelante. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalo. Meto los deditos de los pies, perro mirando al piso. Y ahora voy a alternar. Apoyo, antebrazo derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Última, derecho. Izquierdo. Arriba los dos, abajo. Ambos. Camina las piernas atrás a una plancha. Entrelaza deditos de las manos, piernas juntas, cadera a un lado y al otro. Con el ombligo bien conectado. Que no te venza la cadera hacia el piso. Cinco movimientos completos. Dos más. Y regreso al centro. Un paso los pies al frente. Los hombros montados sobre los codos. Que no se vayan adelante. Dos. Bien arriba esa cadera, bien activas las piernas. Tres. Rodillas a ras de piso. Y quédate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Extiendo. Regreso atrás. Apoyo manos en el piso. Perro mirando al piso. Eso. Camino suave. Mis pies al frente. Suelto la cabeza. Por fuera. Voy hasta arriba. Y el trabajo de piernas ahora. Cerca de tu silla. Manos al centro del pecho. Piernas juntas o separadas al ancho de tu cadera. Como te funcione mejor. Y en la exhalación. Toco y regreso. Los dos pies en el piso. Te muestro de lado. Toco y regreso. El peso hacia atrás. No te quieres ir hacia adelante. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quédate. Sin sentarte. Quédate suspendido. Dos. Brazos aquí o arriba. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy arriba. Vamos a repetir agregando a la secuencia. ¿Sí? Otra vez al centro de tu tapete. Inhalo. Me alargo. Exhalo. Bajo manos hacia el piso. Apoya. Apoya. Mano completa. Arriba los talones. Peso hacia adelante. Un saltito. Voy atrás. Mano completa. Conecto el ombligo. Arriba talones. Un saltito. Dos. Tres. Cuatro. Última. Cinco. Miro al frente. Pies atrás. Perro mirando al piso. Inhalo en una plancha. Quédate. Ahora las rodillas fuera del piso. Cinco push-ups. Si necesitas, vuélvelas a bajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba. Y atrás. Voy a tratar de bajar los antebrazos simultáneos. Los dos. Uno. Si es mucho. Uno y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres más. Tres. Dos. Uno. Los dos antebrazos en el piso. Vuelvo a entrelazar. Camino. Ahora saltitos. Adelante y atrás. Cortico. Uno. Dos. Tres. Acuérdate. Los hombros sobre los codos. Que no se vayan adelante ni atrás. Dos más. Cinco. Me quedo abajo. Cuatro. Y cinco. Voy arriba. Manos. Simultáneo. Arriba los dos codos. Perro mirando al piso. Elevo talones. Doblo rodillas. Cinco saltitos para llevar los pies al frente. Uno. Dos. Brazos firmes. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo. Exhalo bajo. Hasta arriba. Tadasana. Trabajo de piernas. Última vuelta. Entonces ponle bastante. Repito. Ahora sí puedo. Manos en cintura. Un pie arriba. Toco y subo. Uno. Dos. Te lo muestro de lado. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Uno. Y cambio. Vamos al otro lado. Uno. Dos. También te puedes apoyar si está muy difícil. Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Uno. De frente. Otra vez. Bien abajo. Saco la cadera de la silla. Talones arriba. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Exhalo bajo. Sobre tu tapete. Plancha. Plancha. Y lento me acuesto. Boca abajo. Alargas brazos en las diagonales. Piernas en las diagonales. Levanta tu torso. Saca las extremidades del piso. Y coordino. Derecho e izquierdo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre. Quédate arriba. Alarga bien los brazos. Alarga bien las piernas. Mira hacia el piso para no colapsar cuello. Tres. Dos. Uno. Bajo. Gira sobre tu costado derecho. La mano derecha debajo del cuello. Sostiene la cabeza. Gira sobre tu glúteo derecho. Brazo izquierdo arriba. Y ahí. Suspendo. Dos. Cortito. Tres. Cuatro. Cinco. Me alargo. Me alargo. Palmas juntas. Piernas juntas. Sobre el lado. Y suave. Boca abajo. ¿Ok? Vamos a girar sobre el costado izquierdo ahora. Aquí. La mano. Me alargo. Dos. Tres. Estoy sobre mi glúteo. Cuatro. Cinco. Me alargo. Activa todo tu cuerpo. Tres. Dos. Uno. Boca arriba ahora. Ahora. Piernas arriba. Brazos arriba. Inhalo. Subo torso. Bajo piernas. Subo torso. Bajo piernas. Si necesito me agarro un poquito. Subo torso. Bajo piernas. Arriba. Navasana. Tres. Dos. Diez movimientos. Dinámico. Uno. Exhalo al subir. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate aquí. Cinco. Si ya quiero, puedo ir un poco más allá. Arriba brazos o atrás. Empuja el ombligo hacia abajo. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Exhalo. Bajo. Apoyo pies. Inhalo profundo. Apoyo manos. Exhalo. Subo la cadera. Y suelto suave. Abrazo rodillas. Abro brazos. Rodillas hacia la derecha. Una torsión suave. Voy al centro. Hacia la izquierda. Voy al centro. Y descanso. Recuperas el aliento. Alárgate. Inhala. Y al exhalar te rindes hacia el frente. Suelta la tensión en la espalda, en el cuello. Y eso es todo por hoy. Gracias por compartir conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. Patrüssel. Pásame.